Les contamos algo que quizá les sorprenda, si ustedes cocinitas, no lo sé, pero seguro que utilizan cucharas de palo o instrumentos de madera para cocinar bien, pues tienen que saber una cosa que les contamos hoy, la madera es muy porosa y retire la humedad. Esto hace que, según los expertos, sea poco segura, ya que facilita lo que se llama la contaminación cruzada. Bueno, pues Loreley y Esteban están con uno de... un experto y que nos va a resolver un montón de dudas que tenemos al respecto. ¿Qué utensilios de madera utilizamos mal? Loreley. Vamos a explicar ahora... Bueno, Mario. Mario Sánchez es tecnólogo alimentario, es quien nos va a explicar qué utilizamos mal en la cocina. Aquí os vamos a enseñar qué es lo que tenemos, porque normalmente que tenemos, bueno, una tabla para cortar, casi siempre de madera. Tenemos también, bueno, pues para picar ajo, el mortero o incluso un rodillo. Antes os avanzábamos algo, ¿no? Que habíamos hecho una comprobación, Mario, y era meter los utensilios de madera en agua. Vamos a ver contigo qué es lo que ha pasado. Y vaya susto que nos hemos llevado, ¿no? Porque hemos visto aquí un poco el agua turbia con ese color tan raruno. Y lo que sucedía, como comentábamos antes, es efectivamente que la madera es un material muy poroso y absorbe el jugo de los alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos manipulando alimentos, algunos pueden contener bacterias de forma natural. Estas bacterias pueden pasar a través de las tablas, de estos utensilios, al interior y es difícil limpiarlos, ¿no? Por eso es preferible utilizar otros materiales. Otros materiales que ahora vamos a ver, porque ya estáis viendo que esto no es nada apetecible. Y hay que decir que estas cucharas, estos utensilios, sí que estaban lavados previamente. ¿Por qué lo podemos sustituir, la madera, entonces? Bueno, pues hay muchas alternativas. Realmente la típica es el tema del acero inoxidable, por ejemplo. Luego también tenemos la silicona. Son materiales que, en definitiva, son un poquito, podríamos decir, más seguros, ¿no? Porque son aptos para lavavajillas. En la madera, por ejemplo, no es recomendable que la estemos metiendo en lavavajillas, porque por esa porosidad, digamos, que se astilla, que se rompa más fácilmente y puede albergar esos patógenos, ¿no? Favorece ese crecimiento microbiano. En cambio, los que son de acero inoxidable y de silicona, son más fáciles de limpiar el lavavajillas y mucho más seguros. Mario, la tabla importante, que casi todos utilizamos tabla en casa. Vamos a venir por aquí, porque esto es importante y es bastante curioso. Vamos a mostrárselo, ¿verdad? Porque tú dices, es mejor separar los alimentos para cortarlos. Claro, en un ámbito más cotidiano, es verdad que de todos los tipos de materiales que hay, pues el plástico suele ser el que tenemos más a mano. Y en este caso, aparte del tema de la madera, tenemos que diferenciar también por colores. El plástico nos permite diferenciar, por ejemplo, este uso para carne, ¿no? De color rojo, así muy llamativo. Este, por ejemplo, para alimentos ya cocinados en blanco. El verde para los vegetales, para cortar vegetales, que es muy típico. Y azul para el pescado. ¿Por qué hacemos esto? Porque los alimentos, como os decía, crudos, pueden contener esos patógenos de forma natural. Entonces, si luego no vamos a cocinar un tomate, una ensalada, lechuga y demás, cuando mezclamos todo eso juntos y lo cortamos en la misma tabla, vamos a estar contaminando y haciendo esa contaminación cruzada. Queríamos mostrar algo más, Mario, ¿verdad? Una tabla, porque todas estas tablas que os decimos, vamos a venir por aquí, no queremos daros la espalda, esta tabla que hay por aquí, todas se pueden meter en el lavavajillas. Es importante también, porque la madera no. Correcto, el tema del lavavajillas nos permite higienizar mucho mejor estos utensilios, ya sean espátulas, las tablas, sea cual sea. El plástico tenemos de diferentes tipos. Ese que veíamos antes es un poquito más finito, ¿no? Pero aquí tenemos uno más grueso, que también se usa mucho en hostelería, en todo el tema de restauración y que nos permite higienizar de forma mucho más sencilla, pues ese utensilio, ¿no? Evitando todos estos riesgos. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro. Muchas gracias, Mario. Y para terminar, os quiero enseñar justo este símbolo, que es el que tiene que aparecer en todos los utensilios que compremos. Que significa que es apto para el consumo.